Este 15 de noviembre se realizará el foro de Son Jarocho en reconocimiento a la trayectoria de Gilberto Gutiérrez Silva por los 40 años que cumplió el grupo Monoblanco. Así es, vamos a hacer un foro para reconocer, para agradecer, digamos, somos los jaraneros del puerto de Veracruz diciéndole a Gilberto, gracias a ti nosotros tocamos, sabemos que el Son Jarocho es hermoso y que es pequeño y que el fandango es un regalo para la humanidad porque sí ha transformado muchas cosas, muchas músicas tradicionales perdieron su fiesta y ya solo tienen su tradición escénica, esta no perdió su fiesta. ¡Gracias!